¿Qué? Os lo dije, una final intensa, una final con muchos participantes, una final donde todas luchaban por conseguir el título. Enhorabuena a todas y felicidades. Y seguimos, seguimos con nuestra categoría de más avanzada edad, las Platinium. Toda mi admiración por ellas. Vamos a ver cómo debutan para su campeonato de España. ¡Suerte! 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 ¡Esta! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!